A pesar de que cualquiera que tenga memoria sabe que las modas del presente no son sino versiones kitsch o retro folk de lo que pasó hace 20, 30 o 100 años, pues constantemente se invita efectivamente a salir de esa zona de confort. Entonces, bueno, es un discurso en el que ser libre consiste en liberarse de los viejos prejuicios o lugares comunes. La libertad no es el ejercicio responsable de la propia agencia, sino que la libertad consiste en emanciparse negativamente de algo. Para mí la libertad es la conciencia de la necesidad. Es decir, que el querer propio coincida con el deber colectivo o con el deber ser en general. Aquel que quiere lo que no puede no es libre. La libertad consiste justamente en eso, en que la voluntad propia coincida con el deber ser del mundo. En la tradición filosófica siempre se habla de dos tipos de libertades, la libertad de los antiguos frente a la de los modernos. La libertad antigua es una libertad colectiva, donde la libertad consiste en que tu pueblo no esté dominado por otros, en que la polis sea independiente, en que la ciudad en la que uno vive sea independiente y se regule a sí misma. Y entonces el hombre libre es el que participa de los asuntos comunes. El que no participa de los asuntos comunes se le llama idiota, el que tan solo se preocupa de lo suyo. En la época moderna, curiosamente, el idiota es al contrario. El altruista, el generoso, el idiota de Dostoyevsky, que es una versión del Quijote de Cervantes, el idiota es aquel que, en vez de mirar por lo suyo mismo, está entregado a los demás y sacrificado por los demás. Entonces hay una inversión del concepto de idiocia. Siempre se ha dicho que la libertad está acompañada a la responsabilidad. Es decir, que si uno toma decisiones de manera libre, pues debe responsabilizarse de ellas. Y, de hecho, el término responsabilidad lo que quiere decir es que respondes de los actos. Es decir, que puedes ir interpelado, que tus actos tienen consecuencias y que tú te haces cargo de esas consecuencias. El estrés surge como una respuesta, como una forma de responsabilidad psicológica en la que uno está preocupado por las consecuencias de la acción. Si actuáramos con independencia de cuáles fueran las consecuencias de la acción, pues seríamos unos idiotas en el sentido arcaico del término. Es decir, seríamos unos personajes que tan solo se interesan por su deber individual, puntual, por cumplir con su labor sin darse cuenta o sin preocuparse, sin estresarse por los efectos que tiene la acción. Muchos dicen que la humanidad es un constante combate entre los imbéciles y los idiotas. Los idiotas son los que se preocupan de sí mismos o los que están entregados al altruismo de manera estúpida, sin tener en cuenta las consecuencias de sus acciones. Y los imbéciles son los que les falta el báculo, los que no están aviados, los que no tienen los aparatos y los elementos como para actuar en el mundo. Entonces los idiotas tienen el poder, pero no saben lo que deben hacer y hay otros que tienen un sentido del deber, pero no tienen el poder para hacerlo. El lema fundamental para abordar estos asuntos es el famoso festina lente de los antiguos. Vísteme despacio que tengo prisa. Hay una paradoja ahí que es que los medios van siempre en contra de los fines, pero en la antigüedad y a día de hoy. Estamos dándonos prisa, tomando un montón de aviones y de medios de transporte para ir a cumbres contra el cambio climático, que van a tomar decisiones en contra de los medios de transporte con los que hemos llegado allí. Entonces los medios siempre están en contra de los fines. Tenemos que acelerarnos en decelerar el sistema productivo. Tenemos que darnos prisa en echar el freno de mano. Hay un montón de metáforas ferroviarias acerca del cambio climático, que también es un fenómeno de estrés. El que no esté estresado ante la posibilidad del colapso medioambiental, el fin de la humanidad y todo el apocalipsis que lleva ofreciéndose como discurso medioambiental en los últimos 50 años, es que es un idiota nuevamente. Es uno que vive con una ignorancia estratégica, porque si fuéramos conscientes a cada segundo que vimos que vamos a morir, y eso no nos lo va a quitar nadie, pues probablemente no nos comportaríamos como nos comportamos. Pero de nuevo vuelvo al Mahabharata. Hay momentos en los que se preguntan qué es lo más maravilloso y sorprendente del mundo. Lo más maravilloso y sorprendente del mundo es que, habiendo tanta gente muerta, vivamos como si fuéramos inmortales. Los que están desestresados son los que están muertos. En el momento en que coincidas plenamente contigo y no tengas ningún tipo de estímulo negativo externo, es que estás muñeco. Los muertos están perfectamente desestresados, viven en un espacio de confort, no se salen de su zona de confort, que es la tumba en la que están enterrados. Estar vivo es estar abocado inevitablemente a esa angustia para empezar de que te vas a morir. Y por lo tanto que vas a tener que tomar decisiones y que aquello por lo que eliges también te pesa como una carga, te pesa como un destino. Es un discurso que entiende siempre que hay unas coerciones, hay unas cadenas de las que debemos quitarnos, levantarnos. Es muy difícil no comprender la libertad en un sentido político. La libertad de sentido político siempre es una libertad negativa en el sentido de una libertad antagonista. Yo no soy libre y quiero liberarme del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero liberarme del Estado, o del mercado, o de la iglesia, o de la escuela. Siempre te liberas contra alguien, cuando en realidad la libertad como responsabilidad es, insisto, darte cuenta de cuál es el deber y el querer y cómo puedes conjugar ambas cosas en tu opción. Y lo estresante, evidentemente, es ese intento de ajuste entre el querer propio y el deber ser allá afuera. La forma de escapar de ese estrés meritocrático es desmontar la ideología del mérito, de que lo que tenemos lo merecemos. No merecemos la mayor parte de las cosas que tenemos, empezando por la lengua y el país en el que nacemos. Eso es un azar y un accidente. Y siguiendo por nuestras propias facultades naturales, quiénes son nuestros padres, en qué ciudad crecemos, cuál es el nivel de contaminación ambiental o de polarización política del país en el que uno se encuentra, y cómo está el mundo en general. Entonces, empezando por esa conciencia de la necesidad, porque la libertad también podría definirse como la conciencia de la necesidad, pues uno se va quitando de ciertos estreses y de ciertas ambiciones. Evidentemente, la forma más fácil de no estar estresado es limitar la ambición. Esta es una doctrina clásica del budismo, que el camino hacia la liberación es eliminar el deseo. La fuente de todo malestar es que deseamos lo que no tenemos. El que es pobre pero no desea nada es más rico que el que tiene millones pero sigue queriendo más cosas. Entonces, como vimos al fin y al cabo, en una sociedad, toda la sociedad no son así, Prometeica, que busca siempre más de lo que tiene, pues estamos constantemente en esa insatisfacción, en esa tensión constante entre la angustia y el estrés. Entonces, cuando no lo tienes estás angustiado y cuando lo tienes estás estresado por perderlo. Si te desapegas de todo, de lo que tienes y de lo que no tienes y ya vives un poco al azar y a lo que va viniendo y cómo te va pegando el aire, pues supongo que… Pero bueno, hay también muchas enfermedades, muchos de estos traumas o trastornos que ya no se pueden curar con la filosofía. Yo también digo que la filosofía no sirve para todo. En ese sentido, hay muchas de estas patologías que ya son irreversibles. Pero ¿por qué? Porque forman parte del mundo en el que vivimos. Entonces, el mundo en el que vivimos requiere de mucha competencia y de mucho ensayo de error donde un montón de individuos son desechados como escoria, como basura social para la selección de unos pocos privilegiados o que van a escalar en esa escalera presuntamente meritocrática hacia los puestos de poder, responsabilidad y riqueza. Bueno, voy a hablar de la ideología meritocrática porque uno de los pocos incentivos que tenemos para actuar es que pensamos que nuestras acciones tienen consecuencias y que las cosas que buscamos por medio de la acción se consiguen. En el fondo, aunque uno sea consciente de que es más importante los amigos que tienes que el mérito individual, pues lo único que tú puedes cambiar en el fondo es el mérito individual. O sea, al final lo único que puedes cambiar es lo que tú haces. Si te levantas a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana o te quedas todo el día durmiendo. Algo que nos enfrentamos con las políticas neoliberales desde los años 80 en adelante, en los últimos casi 50 años, es a una destrucción y atomización de la sociedad en los niveles clásicos del sindicato, la empresa, etc. Y una reterritorialización, una rearticulación moral en el campo familiar e individual. Entonces, la famosa frase de Margaret Thatcher, que es un ejemplo perfecto, no existe la sociedad, solo existen los individuos y sus familias. Entonces, una remoralización del individuo. Y en eso consiste el estrés. Un lema clásico del 15M, del que todavía me acuerdo, es no vayas al psiquiatra, funda un sindicato. Un lema romano clásico es este de Soquietas delinquen en on potest. La sociedad no puede delinquir. No existe la culpa colectiva. La culpa colectiva es, como se entendía tradicionalmente, el pecado y la redención. Tú cometías un crimen, y no solamente se te castigaba a ti, sino que se castigaba a tus hijos y a los hijos de los hijos. Entonces, es inevitable que haya una privatización del estrés y una privatización de la responsabilidad y de la culpabilidad. Porque lo contrario sería volver a esas versiones primitivas y bárbaras donde hay una culpabilidad colectiva que se expía, o bien simplemente con unas metáforas y con unos sacrificios rituales, o de una manera muy concreta que es haciendo que paguen justos por pecadores. El autoconocimiento es fundamental para frenar el estrés siempre y cuando sea un heteroconocimiento. Es decir, que conociéndonos a nosotros mismos, conozcamos el mundo. El estrés también es fruto de la obsesión acerca de uno mismo. Estar preocupado por quién es uno, qué debería estar haciendo uno. Cuando uno se ve en el conjunto de lo múltiple, y ya no es simplemente una unidad separada, sino que se ve en una serie de dinámicas, pues puede ahí verdaderamente ejercer la libertad de una manera mucho más responsable y consciente y deliberada. Entonces, sabe qué está haciendo y dónde está haciendo y cómo lo está haciendo. Si no, esa preocupación constante por el yo es lo que lleva precisamente al estrés. Entonces, efectivamente, cuando uno se conoce a sí mismo, se da cuenta de que en el fondo es un personaje vulgar o promedio de una sociedad y producto muchas veces de factores externos y se quita de muchas responsabilidades. Y por lo tanto, es capaz de asumir las que tiene realmente. Es capaz de darse cuenta de que responsabilidad suya es, pues en el caso nuestro, siendo profesores, qué tal está la clase o cómo articula una frase, pero él no elige la gramática del español. Claro, una sociedad en la que te viene todo dictado desde arriba y lo que quieres, incluso, no es una decisión individual, sino que viene impuesto por el padre, por la iglesia, por la escuela, por el Estado, es una sociedad que genera, en principio, menos estrés que una sociedad que pone toda la carga, que pone toda la carne en la libertad individual, en lo que uno quiere, en la vocación, en aquellas cosas que presuntamente elegimos. Es claro, lo que hay que hacer es desmontar esa ideología voluntarista, según la cual ser libre consiste en poder hacer lo que uno quiera, pero claro, uno elige acaso sus deseos, esa sería, por ejemplo, otra forma de explicar la libertad como conciencia de la necesidad a alguien que no es un pana de filosofía. Si la libertad es poder hacer lo que yo quiera, ¿quién ha elegido esos deseos o creencias que vienen ya dados de antemano? ¿Quién ha impuesto esos deseos? Entonces, vienen producidos, evidentemente, inevitablemente por factores externos como la publicidad, los medios de comunicación, la familia, la sociedad en general.